Bienvenidos al nuevo año escolar 2022. Les estamos esperando a partir del 2 de marzo a toda la comunidad educativa para que vuelva a la presencialidad en nuestro liceo. Les saludamos desde el equipo directivo a nombre de la señorita Paula Reyes, la nueva encargada de convivencia escolar, la señorita Leslie Navarro, la coordinadora pedagógica, la señorita Patricia Sobarzo, coordinadora del programa de integración y quien les habla, Rodrigo Urrutia, quien en su segundo año de gestión estamos liderando esta iniciativa, el liceo José Abelardo Núñez, que además este año particularmente cumple 18 años, un año para encontrarnos, para reencontrarnos y poder celebrar juntos la historia de nuestra institución. Nuestro colegio, nuestro liceo, les invita a vivir una serie de desafíos para este presente año. Queremos poner la mirada en cada uno de ustedes, en cada uno de nuestros estudiantes, en cada una de las familias. El centro en nuestro liceo es la persona. Queremos trabajar por una ecología integral. Queremos un proyecto común. Queremos trabajar por el cuidado de nuestra casa común. Son tiempos sensibles para el cuidado de la naturaleza, para el cuidado del medio ambiente y para el cuidado de la persona. Cada uno de los que está aquí es importante. Somos valorados y tenemos que ser valorados. El respeto es lo principal. La responsabilidad es fundamental. El espíritu ujaniano hay que vivirlo al interior de esta comunidad escolar. Somos responsables de llamarles a la presencialidad. Nos hemos preocupado durante todo el 2020 y 2021 de cada detalle para poder recuperar y retornar a nuestro liceo. Nos hemos certificado para atenderles en tiempos de pandemia. Por lo tanto, es responsabilidad de este equipo directivo y de la Fundación decirles vuelvan al liceo. Les queremos aquí. Estamos preparados para ello. Tú y yo, juntos, somos el Liceo José Abelardo Núñez. Bienvenidos al 2021. Un beso y un abrazo, el director.